Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo estaremos bailando hasta que salga el sol que felices seremos hablando solo de nuestro amor que felices seremos hablando solo de nuestro amor en la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas todo el mundo salía con unas cuantas copas de más en la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas todo el mundo salía con unas cuantas copas de más tengo a la medianoche como testigo de nuestra cita más bonita que nunca entre la gente vendrás a mí te diré que te quiero y al brindar con champán nos daremos un beso sellando nuestra felicidad nos daremos un beso sellando nuestra felicidad en la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas todo el mundo salía con unas cuantas copas de más en la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas todo el mundo salía con unas cuantas copas de más en la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas todo el mundo salía con unas cuantas copas de más en la fiesta de Blas todo el mundo salía con unas cuantas copas de más